Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El colombiano Alberto Calderón Zuleta es el nuevo CEO de Anglo Gold Ashanti. La minera sudafricana Anglo Gold Ashanti reveló que el colombiano Alberto Calderón Zuleta será su nuevo CEO a partir del próximo 1 de septiembre a nivel global. Calderón reemplazará a Kelvin Dushnitsky, quien renunció el año pasado por razones familiares después de haber estado al frente de la compañía por dos años. El nuevo CEO, de la que es considerada la tercera minera más grande del mundo, tiene una gran experiencia en el sector mineroenergético y quizás es el colombiano que ha llegado a los puestos más altos de la industria minera y en el sector privado global. El ejecutivo fue presidente de Ecopetrol, del Cerrejón, y también se desempeñó como gerente de la empresa de energía de Bogotá. Posteriormente dio el salto a grandes multinacionales fuera del país. Fue ejecutivo senior de BHP Group y fue CEO de la australiana Orica, la empresa fabricante de explosivos más grande del mundo. El colombiano que ha tenido que sortear varios retos en sus anteriores cargos llega en un momento bastante importante para la minera, pues quiere consolidar los proyectos que se encuentran a la espera de decisiones en el país, como la licencia ambiental en el caso de Quebradona y para empezar a operar en el de Gramalot. Se estima que la entrada y en operación de estos dos proyectos en Colombia demandará una inversión de más de 2.000 millones de dólares a partir de 2022. La venta de vivienda en Colombia alcanzó su máximo histórico en el primer semestre de 2021. El Ministerio de Vivienda informó que durante el primer semestre de 2021 se vendieron en el país 109.342 unidades de vivienda nueva, tanto de interés social, VIS, como las que se denominan no VIS. Es la primera vez en la historia de Colombia que se compran más de 100.000 viviendas VIS y no VIS en los primeros seis meses del año. Así, el de 2021 se convierte en el mejor primer semestre de la historia para la comercialización de vivienda, dijo el ministro de Vivienda Jonathan Malagón. Según el funcionario, este récord es similar al total de viviendas compradas en todo el 2013. Además, es comparable a comercializar todas las viviendas de una ciudad del tamaño de Neiva en tan solo seis meses. Yair Fajardo es el nuevo director de la Aeronáutica Civil. El Gobierno Nacional nombró como nuevo director de la Aeronáutica Civil al economista Yair Orlando Fajardo, quien tomó posesión de su cargo ante la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Entre sus retos está continuar con la reactivación del sector aéreo tras la pandemia y seguir aumentando la conectividad del país. Fajardo es economista de la Universidad de Santo Tomás, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en pensamiento estratégico y perspectiva de ese mismo centro universitario. El nuevo director viene de ser subgerente financiero de Indumil y también se ha desempeñado en altos cargos en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en el DANE, la Federación Nacional de Departamentos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, entre otros. Entre los años 2005 y 2011 se desempeñó como director de planeación de la Aerocivil. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar se cotizó en promedio a 3.780 pesos con 65 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubicó en promedio a 74 dólares con 60 centavos el barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada del día fueron las de Global X Colombia Select y las del Grupo Sura, que se valorizaron en promedio 1,8% y 0,5% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las del Éxito y las de Ecopetrol, que retrocedieron en promedio 4,44% y 1,79% respectivamente. En otras cifras, el yate habitable más grande del mundo. Somnio es el nombre del yate habitable más grande del mundo. Las compañías suecas Winch Design y Tilburg Design presentarán el año 2024 este vehículo de 221 metros que construirá la Noruega BART por un costo que superará los 500 millones de euros. El yate tendrá seis pisos en los que habrá 39 apartamentos, restaurantes y bares, entre otros servicios. Se calcula que cada uno de estos apartamentos costará alrededor de 9 millones de euros. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.